Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y varios fueron los homicidios que se registraron durante el fin de semana en el departamento de Arauca. En la capital araucana fue asesinado un reconocido comerciante al resistirse a un hudo. Varios fueron los homicidios que se presentaron durante el fin de semana en el departamento de Arauca. El que más generó rechazo por parte de la comunidad fue el asesinato de un reconocido comerciante del municipio capital. Entregar un reporte frente a algunos hechos de sangre que se han presentado en el departamento de varios homicidios. Uno que se presenta aquí en la capital araucana, que correspondía al señor Moisés Antonio Gutiérrez López. De esta persona presenta un impacto de arma de fuego, se hacen todas las diligencias investigativas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer estos hechos. También una persona de nacionalidad venezolana resultó herido y fue trasladado al Hospital San Vicente de Arauca y al parecer horas más tarde falleció. También se nos presenta otro evento donde un ciudadano venezolano llega herido con arma blanca al Hospital San Vicente aquí en la capital, que manifiesta que fue herido en el vecino país, pero que es recogido por otro ciudadano aquí en la capital y trasladado aquí al hospital. Estamos por indagar cómo fue que pudo pasar o si fue por el puente internacional o fue por el río que llegó rápidamente acá y lamentablemente por sus heridas pierde la vida ya en el hospital recibiendo ya la atención médica. El comandante del Departamento de Policía de Arauca también dio detalles sobre el homicidio que se presentó en Santo Domingo, Tame. Tenemos otro homicidio que se presenta en el sector de Santo Domingo, en el municipio de Tame, un ciudadano con características al parecer de un ciudadano indígena, que también presenta varios impactos de arma de fuego, está en proceso de investigación. El alto oficial también dio a conocer sobre el múltiple asesinato que se presentó en el día de hoy en el área rural del municipio de Fortul. Hora último que estamos recién un reporte de la jurisdicción del municipio de Fortul en zona rural, también de la aparición de dos cuerpos más de personas que están pendientes por identificar que presentan varios impactos de arma de fuego y pues producto de ello pierden la vida. Entonces, estamos en esa investigación, estamos en coordinación, estamos en el momento prácticamente coordinando con fiscalía y con la inspección de policía que fue la que inicialmente se trasladó al lugar para realizar la inspección de cadáveres. El comandante del Departamento de Policía dio a conocer la identidad de la persona de nacionalidad venezolana que fue asesinada. Sí, el ciudadano venezolano inicialmente correspondía al nombre de Aarón José Avanzini Tobar, un ciudadano que era de 25 años de edad. Sé que los médicos lo atendieron de manera inmediata una vez llegó allí, pero sus heridas eran mayores y terminó perdiendo la vida. Las autoridades del municipio de Arauca investigan el homicidio del comerciante en Arauca. Bueno, estamos indagando más con los familiares, con los vecinos, recolectando mayor información. Sería muy apresurado ahorita dar una hipótesis. Lo que estamos es esperando que toda esta información que estamos recolectando nos sirva para esclarecer los hechos. Pues nos llama mucho la atención porque no, digamos, no existen antecedentes de amenazas sobre el ciudadano. Pero esperamos que los familiares, con todo lo que nos puedan suministrar, nos ayuden a orientar la investigación. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el comerciante, al parecer, no quiso cancelar una extorsión a un grupo al margen de la ley. Pues esa es una de las hipótesis que uno no podría descartar, finalmente, pero lo esperamos es que la misma familia nos contribuya con eso. Son ellos los conocedores de, efectivamente, si era esta persona víctima de alguna extorsión y que no estaba cediendo a las pretensiones de los grupos al margen de la ley. De ser así, pues sería un hecho para denunciar públicamente sobre una acción criminal que realizan estos terroristas con la comunidad frente a aquellos que no ceden a sus pretensiones criminales. Ahora esperan las autoridades que arrojan las investigaciones de los homicidios presentados durante el fin de semana en esta región del país.